Tras el desastre de Oklahoma, ocasionado por el paso del tornado, residentes de otros condados han dispuesto varios centros de acopio para personas que no pueden recuperar sus pertenencias. Nuestra compañera Aurora Samperio nos tiene detalles. Hola Aurora, te escuchamos. Hola, sí, efectivamente seguimos aquí en Moore, en Oklahoma, en donde ahora el panorama es completamente distinto al que vivíamos el día de ayer. Ya hay centros de acopio como el que está aquí en mis espaldas, en donde varios voluntarios residentes de otros condados han venido aquí a donar ropa. Toda la ropa que se mira allí es prácticamente de donaciones y son para las personas que han perdido todo, que no pueden ingresar a sus viviendas, que no pueden recuperar sus vestuarios, ni su calzado, ni tampoco objetos de limpieza. Y es aquí donde vienen a prepararse para tratar de pasar estos días. Los residentes de este condado de Moore ahora deben de hacer una fila y deben de pasar una inspección por parte del ejército y de la policía. De alguna u otra forma deben de identificarse como residentes del área para poder ingresar. La policía y el ejército han restringido completamente el acceso, incluso también los medios de comunicación estamos un poco limitados a poder tener acceso, no como lo tuvimos el día de ayer. Y la policía asegura de que quieren que las personas que han sido víctimas de este desastre natural recuperen sus pertenencias o que traten de asimilar esto de una forma tranquila, sin presiones de los medios de comunicación. Y básicamente eso es lo que se ha estado dando. Ya se calculan cifras de pérdidas hasta el momento, de acuerdo a una aseguradora de aquí de Oklahoma. Y estiman que al menos unos 2 mil millones de dólares son las pérdidas que se han generado, pérdidas materiales. Y que, bueno, sería básicamente de esperar porque esta cifra puede aumentar con el tiempo cuando ya se contabilice toda la zona de desastre. Más al interior están los cuerpos y brigadas de los bomberos y de la Cruz Roja también trabajando en donde son las áreas más peligrosas. Así que tampoco es tan fácil el acceso, incluso para los residentes como para los medios de comunicación. Así las cosas esta tarde aquí en Moore, en Oklahoma. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias.